Damos paso a la ponencia de la doctora Marta Ramírez Orrego, representante a la Cámara, integrante de la Comisión Séptima de la misma. Doctora Ramírez. Reconocemos realmente las profesiones, porque particularmente siempre he hecho la crítica que la legislación en mayor medida, en muchas circunstancias, está en manos de quienes desde la barrera simplemente creen tener la facultad para determinar el destino de muchas de las situaciones del país y sobre todo de las profesiones. Y no es extraño, y el doctor Víctor y yo que hoy compartimos en la Comisión Séptima y los dos antioqueños, no es extraño encontrar el gremio, el sector salud muy apático a todo el tema político. Y desde la universidad misma muchas veces se venden pensamientos extraños en torno a la apatía, a la política, donde de verdad el conocimiento que se genera en las universidades tiene que ponerse al servicio de la política, porque es en este recinto donde se define el destino del país en muchas materias. Y esto como para hacer una coñita, qué bueno. Y yo creo que es primera vez que esa Comisión Séptima tiene la presencia de seis médicos y un odontólogo. Primera vez que accedimos a este escenario y con una única intención, ayudar a mejorar, contribuir con el mejoramiento del sistema de salud, que bien sabemos tiene enormes dificultades. Y lo decía el doctor en la intervención anterior, que la preocupación de ustedes como médicos esteticistas, como personas dedicadas a la estética, era realmente muy sencilla y tenía que ver con quienes estaban ejerciendo la profesión sin tener la capacidad, sin tener la formación. Yo les digo que la preocupación de los médicos de la Comisión Séptima es mucho mayor. Y es mucho mayor porque entendemos un país que si bien tiene algunas falencias legislativas y que nosotros tenemos que mirarlas, y precisamente en cada proyecto, ojalá hiciéramos ese filtro, nos ahoga y nos asfixia la sobrelegislación. Y eso permite ganancias secundarias de muchos, de los que quieren hacer abuso del sistema. También lo mencionó de una manera breve el doctor Germán Blanco. No puede sacarse una ley que toque unos temas que ya tiene otra ley, si no es que los va a mejorar, si no es que lo va a complementar, pero no simplemente por dejarlo. Y a nosotros nos ha preocupado mucho eso. Y gran parte de mi intervención y como el papel nuestro es el papel de los legisladores en materia de la formación del talento humano en salud, yo sí tengo que decir que no es tan sencillo. No es tan sencillo porque quiero que hagamos análisis gruesos del medio donde nosotros nos estamos moviendo. Y es un medio donde arrancamos, sobre todo en este escenario, con la siguiente expresión. El artesano responde por su arte. Y bien sabemos que ustedes dedicados a la estética sí que son artesanos. Y bien sabemos que la responsabilidad médica en materia de la estética no es de medios, como lo es en muchos casos de la medicina, sino que es de resultados. Resultados que no solamente van con el ejercicio médico como tal, sino que van a tener que garantizar o se tiene que garantizar el resultado teniendo en cuenta la calidad de los instrumentos que estamos utilizando, las tecnologías, la calidad de los insumos que estamos utilizando. Y ahí el riesgo permanente del ejercicio de la medicina, porque bien sabemos los médicos y bien sabemos los profesionales de la salud, que cualesquier procedimiento en una etapa diagnóstica, en una etapa de tratamiento, en una etapa posoperatoria, implica un riesgo, un riesgo que la rama judicial o la verdad jurídica hoy está implicando definitivamente al profesional de la salud, independiente de muchas circunstancias. Entonces, el análisis de esos requisitos o ese papel del legislativo en materia de la formación del profesional de la salud, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo y yo quiero mostrarles a ustedes que a través de la evolución de la medicina, porque es demasiado dinámica, a través de la evolución de las técnicas aplicadas en salud, por la evolución misma normativa, por la evolución misma de lo que es nuestro sistema de salud colombiano, estamos en medio de una incertidumbre y nos hemos dedicado en muchísimas circunstancias a poner paños de agua tibia, dependiendo de la agenda de los medios de comunicación. En un momento, la agenda del medio de comunicación son las consecuencias de la falla médica en los procedimientos de estética, entonces probablemente nos veamos abocados a intervenir allí. Si hoy los medios de comunicación cogieran otro tema en salud, porque la salud nos da para muchos, muchos aspectos, nosotros corremos hacia allá y esa es, en eso se concentra nuestra mayor angustia como los médicos que estamos en la Comisión Séptima. Desde que estábamos trabajando la ley 1438, que ustedes saben que tiene un capítulo en salud complementario de la 1164 y que ahora existe un borrador, precisamente decreto reglamentario, pedíamos en esa mesa de discusión que todo el abordaje integral del talento humano en salud no se discutiera tan rápidamente y a pupitrazo, porque no se trata de una moneda que se tira al aire y se cae en cara muy buena y se cae en sello, pues también porque en esos debates nos vemos abocados a los intereses particulares de quienes conocen o quienes desconocen, quienes actúan porque están trabajando permanentemente en el tema o quienes simplemente tienen la percepción porque tuvieron la experiencia personal de su médico y ya creen que la constante es así. Nosotros y Víctor, que estuvo ya en la parte final, lo tiene claro, nosotros pedíamos un tratamiento especial y ojalá una especie de estatuto especial del trabajador de la salud, porque si revisamos las normas, se están concentrando mucho en la formación y eso es importante, pero la parte laboral de los profesionales de la salud, ¿quién la está atendiendo? ¿Quién la está vigilando? Simplemente se menciona a grosso modo que se procurará porque el trabajador de la salud esté bajo condiciones adecuadas para su salud física, mental, pero no se detalla nada más y yo creo que es una deuda que nosotros tenemos muy grande, muy grande porque el trabajador de la salud tiene que tener disponibilidad permanente, pero otro de los aspectos en materia laboral para el trabajador de la salud es entender que es una profesión sometida a alto riesgo máxime, la de ustedes que la de otro médico dedicado a otra actividad, dado la exigencia del resultado, un ejercicio que no tiene que garantizar, no es de medio, sino de resultado, implica un compromiso mayor y la ley de talento humano en salud debería procurar alguna protección especial, no quiero en este momento que se entienda, que se entienda como que estamos más inclinados a la defensa del médico por encima del derecho que tiene el usuario, ustedes saben que esto ha evolucionado mucho a través de los años, a través de los años el médico tuvo una posición casi que idealizada, casi que de un Dios, pero era respetado su criterio y no estaba tan vulnerable a la situación que tiene hoy donde la misma ley o a partir de la misma constitución política, donde garantiza la salud como un derecho y se defienden esos valores de la seguridad y la garantía que hay que darle al usuario y a través de la garantía la obligación del médico de reparar, reparar el daño o satisfacer la expectativa que el usuario tiene al respecto, deja al médico en una posición débil, en el ejercicio de su práctica, una posición prácticamente de desconfianza y de temor. Y yo aquí tengo que, me voy a atrever a contarles una anécdota, cuando salí a ser mi rural en precisamente en el municipio donde yo soy, Santa Rosadosos, todos decían nadie es profeta en su pueblo, cualquier error médico te puede condenar al escarnio público y no podrás ejercer nunca más. Y de esas cosas que un lunes 3 de la tarde me llega a un municipio, a un hospital de primer nivel, un herido de corazón, ebrio, una herida autoinfligida y como ya en esa época se hablaba de los temas de responsabilidad médica, que también es un tema nuevo realmente de esta época, no de la anterior, pues lo primero que uno hace es pensar, lo atiendo como me manda mi juramento hipocrático porque soy médico, pero qué miedo que después digan que lo maté con la ventana pericárdica porque yo como médica y de un año rural, no tenía la pericia para hacer la ventana. Pues lo primero que hice fue recurrir a los médicos del hospital de más experiencia y todos dijeron no, pero mi afán por ser médica en ejercicio, le hice la ventana, gracias a Dios, el paciente se salvó, gracias a Dios. Donde hubiera ocurrido lo contrario probablemente no estaría acá, probablemente me habían quitado la licencia y probablemente no había tenido la motivación para aspirar al Congreso. Son ese tipo de cosas que cuando nosotros como legisladores queremos plasmar en el papel reglas, queremos plasmar en el papel condiciones para el ejercicio médico, las tenemos que tener muy claras, no las entiende fácilmente quien no ha estado frente a un paciente tomando alguna decisión, porque siempre habrá esa incertidumbre de si sigo esta metodología, esta técnica, esta otra, utilizo este medicamento, este otro y se hace de buena fe y se hace con pericia, pero no alcanzamos a garantizar el resultado que se tenga sobre el paciente. De ahí que es mayor el problema nuestro como legisladores en salud que el que tienen ustedes, pero nos encontramos en un mismo propósito y es que efectivamente las reglas deben partir, ojalá de quien esté en el ejercicio cotidiano, observando la ética, observando el deber ser, porque como lo decía el senador, probablemente el mayor enemigo sea aquel profesional de la salud que no hace las cosas de manera ética. Y si vamos a hacer un repaso por las leyes, ya aquí ha estado mencionado la ley de ética médica, ya hemos mencionado, no se ha mencionado pero también me llamó la atención, la ley 14 ya va a cumplir 50 años, la ley que reglamenta el ejercicio de la medicina y la cirugía, esa es una tarea que el doctor Víctor y yo nos vamos a poner a actualizar, que la tenemos que actualizar, porque hace 50 años salíamos graduados, nosotros salimos graduados, no hace 50 años, de pronto Víctor sí, yo no 50, salíamos graduados como médico y cirujano y la ley considera eso, porque en ese momento perfectamente, perfectamente las condiciones, las políticas de salud del país lo permitían, ahora no, ahora el paciente está por pedacitos y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, el doctor Germán dijo que tenemos el borrador para reglamentar la cirugía, los procedimientos de estética, la medicina estética, tenemos borradores reglamentando la neurocirugía, la posición de los médicos de la comisión, es que no debe existir esa fragmentación, la verdad es que concentrémonos en los requisitos de la formación, porque efectivamente la ley 30 permitió unos abusos, permitió exageraciones, permitió la tentación de las reglas del mercado y empezó a formar profesionales poco idóneos y ahí es donde nosotros nos tenemos que concentrar mucho más y luego concentrémonos los profesionales de la salud en exigir de los organismos de control la aplicación de la normatividad, la regulación en torno al ejercicio de las profesiones de la actividad médica es bastante, si ustedes encuentran los vacíos complementémoslo, pero es bastante, el sistema obligatorio de garantía de calidad ha sido muy exigente y el caso que expresaba el representante Germán no es porque la ley se lo permita, que un diputado permita abrir centros de estética no es porque la ley se lo permita, se lo permitió a un secretario de salud, politiquero y responsable lo que haya sido, pero la ley no se lo permite, en ningún momento está establecido eso en la ley, entonces un gran conflicto que mantenemos nosotros, que trabajamos dentro del sector salud, la verdad es el primer ejercicio político mío y entonces digamos que estoy totalmente actualizada en las normas de prestación de servicios de salud, encuentra uno que, metiéndome ya un poquito en la ley, muchos de los temas del proyecto de ley del senador, que tienen que ver con la regulación del ejercicio de la medicina estética, plástica, reconstructiva, están considerados ya en los estándares del sistema obligatorio de garantía de la calidad, estos los requisitos locativos, hay mucha falencia en los requisitos en materia de insumos y a ustedes sí que se los digo, porque además me metí un poco en ese tema, en el ejercicio del cargo anterior que tenía, ustedes saben muy bien que el INVIMA sólo exige, el registro INVIMA se concentra prácticamente en buenas prácticas de manufactura, el registro INVIMA indiscutiblemente tendría que exigir en el país, como lo considera en la ley, pero tendremos que afianzarlo, algunas pruebas de laboratorio para que se garantice que el principio activo del que hablan, de la cantidad de la que habla, efectivamente se cumpla como tal, pero qué bueno que cada producto que ingresara esos al país, lo tuviéramos que someter a unos periodos de demostración de estudios comparativos, de una cantidad de cosas que son fundamentales y que ustedes lo saben muy bien y más ustedes que su ejercicio es de resultado. Creo que les hago la petición especial, sobre todo para este proyecto, ahí tenemos que afianzar y mucho, y mucho porque son los temas menos abordados por el país y son prácticamente intocables. Yo estuve en Antioquia al frente de la cooperativa de hospitales que maneja el tema de insumos a través de negociaciones agrupadas y una vez que queríamos exigir más requisitos, incluso coincidentes con la resolución 1400, cada vez que queríamos profundizar en requisitos, protestaba la industria farmacéutica, la industria de insumos y decía no se puede y el ministerio llamaba la atención y decía no se puede, ahí vamos a tener que profundizar mucho. Al respecto entonces, otra gran tendencia que tenemos o que se tiene en legislativo es a institucionalizar mucho las decisiones, es decir, si la ley 1164 ya creó los consejos y dentro de los consejos creó los comités, comités específicos por profesiones, yo diría que en el nuevo proyecto de ley yo no estaría muy, no sería muy partidaria de que se cree un organismo más, el comité intersectorial especializado, porque la 1164 lo aborda de los profesionales que me parece muy bueno, la 1438 crea los comités de tecnologías en salud, que eso es lo que pretende, que se fortalezca mucho los requisitos, por además la vigilancia de lo que es un medicamento, los insumos, el uso de la tecnología en el país, en esto de los criterios de eficiencia, entonces yo diría que tratemos de evitar estar repitiendo instituciones porque la inoperancia es mucha, la 1468 apenas se está reglamentando. Recibí buena noticia porque no sabía de algunos conceptos ya que había definido los consejos, pero ya tendría que tener mucha más fuerza y no tendríamos que estar cada vez que ocurre un problema mirando a ver en la ley cómo lo dejamos porque efectivamente uno encuentra que ya está y es algo que hemos criticado nosotros muchísimo, la ley aportará el 10% de la solución del problema y esa es una expectativa muy delicada, si bien quien trabaja en la medicina plástica, estética, no le es dado generarle altas expectativas a sus pacientes y bueno, al menos tiene la amenaza de que el paciente reclama y va a incurrir en responsabilidad, yo diría que ojalá los congresistas fuéramos sancionados también por las altas expectativas en materia de la proliferación de las leyes, así seríamos más mesurados y tendríamos que aterrizar un poquito más en este sentido. Ojo con la expectativa, estamos abordando una problemática que es muy sensible, la mega tendencia de la imagen, se habló de que iba a ser la principal del siglo XXI, la mega tendencia, la estética de la presentación se dijo hace mucho rato, esa va a ser la mega tendencia y por eso tal demanda, no sólo los temas de violencia y tú lo referiste muy bien en la presentación anterior, sino que hay un estereotipo que los colombianos tenemos fijado de la figura perfecta, no es así en otros países, no es así, de hecho los internacionales y de hecho el turismo en salud aquí es muy demandado por el tema estético, es por el estereotipo que tiene el colombiano, pero no se puede quedar corto un ministerio de salud, no se puede quedar corto las entidades de vigilancia en acompañar estos procesos y nosotros estamos viendo que la mayor falencia está en la dirección y está en la vigilancia y el control, más que la reglamentación, reconociendo que hay algunas falencias en los temas que ya les hablé específicamente, sobre todo en los insumos y lo que tiene que ver con el consentimiento informado, que es otro tema que maneja la ley, vaya problema que nosotros tenemos, porque efectivamente muchos, muchos profesionales de la salud han creído que el consentimiento informado los va a librar de responsabilidad, no es así, la jurisprudencia ya es muy clara con el tema, pero además a mí me parece sensato, si yo no fuera médica no entendería las implicaciones cuando me dicen de los riesgos, uno no los alcanza a dimensionar, sí los alcanza a dimensionar el médico. Así que yo creo que más que colocar más requisitos documentales en el consentimiento informado, yo creo que unas campañas educativas bien fuertes, bien fuertes, son importantes en todos estos procesos y yo creo que los médicos tendremos que ir a ser más ilustrativos y más, eso se llama, más pedagógicos en explicarle al paciente los riesgos que está asumiendo, los resultados esperados de sus procedimientos, porque si lo hacemos de manera sencilla, sí tenemos que entender que el paciente no alcanza a dimensionar. Me preocupa el proyecto y aquí pienso como médica, la solidaridad de la responsabilidad en torno a, por el efecto de los insumos, está bien que si el médico lo sabe, pues pague, yo creo que el que haga las cosas mal que paga, pero tenemos, nuevamente insisto, está bien el tema de la responsabilidad médica, pero no le podemos cargar al médico la responsabilidad de la falta de control que tiene el gobierno en materia de las tecnologías que ingresan y de los insumos, como tampoco puede ser el médico responsable de una falta de cuidado del paciente. Entonces, les digo a ustedes otra tarea, otra observación, otra reflexión, en torno a la condición especial inherente al paciente, que va a ser sometido a un procedimiento estético, ahondemos mucho más y seamos más específicos en aquellas circunstancias de qué información nos dio el paciente, porque entonces el ejercicio médico también se ve sometido a los engaños de la información que oculta el paciente esperando un resultado mágico y ahí nunca tendremos nosotros forma o tendrá el médico en ejercicio de demostrar que su labor también está sometida a la manipulación de la información que puede hacer el paciente. Yo creo que estas eran como las principales observaciones que yo tengo, olvidaba otra en torno al registro, el registro médico ya está considerado en la 1164, ahí hay unas observaciones específicas que tendrán que ver con el ánimo que tiene el gobierno nacional de centralizar, yo he criticado mucho eso, de centralizar los controles que lo hacen menos operante, pero también hacer la observación que en la ley está y es que se le haría un examen al profesional de la salud para que pueda continuar ejerciendo y ya es claramente clara e inexequible por la corte, dado el derecho al trabajo y el libre ejercicio de su profesión y para la cual ya se preparó. Les agradezco mucho este espacio, los invitamos a que sigamos en una dinámica importante de interrelación para todos estos temas que podamos contar con ustedes y nuevamente reafirmo, estamos en un proceso, el proceso legislativo como tal, se dan los cuatro debates porque estos son materiales de trabajo que perfectamente nosotros estamos interesados en mejorar, en pulir e hicimos la observación de que sin ustedes, sin los que están al frente del ejercicio diario, del paciente diario, nosotros no avanzamos en el proyecto porque entendemos la dimensión del ejercicio de la profesión. Bueno, ya para terminar simplemente quiero con la autorización de ustedes que el doctor Víctor también les dé un saludito y decirles que es necesaria la iniciativa, pero es necesario que aprovechemos la oportunidad para puntualizar aquello en lo cual el gobierno está falente y que nosotros podamos mejorar y que no le creemos sobre expectativas a la población porque hoy la mayor causa de las grandes dificultades que tenemos en el ejercicio de la profesión son hasta muy ajenas al acto mismo médico y están asociadas a las condiciones del sistema como tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctora Ramírez.